Hey, hey, hola que tal Reales, bienvenidos a otra edición de noticias, gracias por estar activos. Espero que estén teniendo un buen inicio de semana, ya saben, llenos de buenas vibras y a pesar de todo, aguante a la vida, Reales. Y recuerden que nuestra vida es lo más importante, estar siempre felices a pesar de lo que pase. Reales, empecemos con las noticias. Antes de empezar, saludando como siempre a la banda del extranjero y a los de Colombia, los míos. Gracias por estar activos, empecemos. Reales, empecemos con la noticia de Fernando Aristegueta. Ya todos ustedes se dieron cuenta por las redes sociales del nuevo club de Fernando Aristegueta, algo que ya les habíamos dicho. Les habíamos confirmado que Fernando Aristegueta no iba a seguir en el América de Cari. Ya el presidente había dado algunas señales de humo donde decía que Fernando Aristegueta no podía continuar. Aparecer, pues, al venezolano, como les habíamos dicho aquí, ya llegaron ofertas del extranjero. Le habían llegado ofertas de España y de México. Al parecer en México le iban a pagar más. Así que, pues, decidió irse. Monarcas de Morelia de la Primera División Azteca será el nuevo equipo del delantero, según informó el propio club Vallecaucano. Bueno, recuerden que Aristegueta tenía contrato hasta el 2021, pero al parecer con el representante pidieron facilitar la transferencia a pesar del deseo del club por retener al jugador. Recuerden que Fernando Aristegueta se encuentra en Miami con la selección de Venezuela. Equipo que se prepara, al igual que nuestra selección Colombia, para la Copa América. Obviamente, el Vasco fue convocado. De hecho, sería la segunda carta en el ataque de Rafael Duda Mels, pues, de Salomón Rondón. Fernando Aristegueta marcó un total de 21 goles con el América de Cali. A él le deseamos las mayores de las suertes en su nuevo club. Y las gracias por haber dejado todo con esta camiseta. A veces la pelota no entró, pero muchas veces entró. Y en partidos importantes, lastimosamente, no se dieron las cosas por el mal ambiente que se maneja en la institución siempre, en las instancias finales. Así que, reales, quiero ver la opinión de todos ustedes, opinando acerca de este tema, de la salida de Fernando Aristegueta. Y, obviamente, pues, se abrió el debate de quién iba a reemplazar a Fernando Aristegueta. Pablo Beguetti, quien actualmente se encuentra en el club de segunda división de Argentina. Sería, pues, el reemplazo de Fernando Aristegueta. Llegaría con Alfredo Berti. Otra de las opciones que maneja Tulio Gómez es la de Ariane Ramos. Recuerden, reales, que Tulio hace más de un mes habló de la posible llegada de Ariane Ramos, que estaba en diálogo. Igual que lo de Hugo Roa, llega a que se cayó por cuestiones económicas. Otras fuentes dicen que Ariane Ramos dijo que al americano llegaba hasta que la administración actual tuviera un proyecto claro. Así que, reales, quiero ver la opinión de todos ustedes. ¿A quién les gustaría que llegara a reemplazar a Fernando Aristegueta? Quiero ver su lista y también opinando sobre la salida del señor Tulio Gómez. Yo sé que toda la hinchada está exigiendo la salida de la junta administrativa actual. Quiero ver esas opiniones ahí. Recuerden que esta es la opinión más importante de todo el poquillo. También se abrió el debate sobre si la hinchada tiene que asistir el siguiente semestre al Pascual Guerrero. O, al contrario, no deben asistir al estadio como en pro de protesta sobre la junta directiva. Así que, reales, quiero ver la opinión de todos ustedes. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como Mano a Mano TV en Instagram y en Facebook. Mantenemos super activos. Y hasta aquí este video informativo del día de hoy. Buenas vidras, reales. Gracias por ver el video. Gracias.